¡Suscríbete! ¡Estafada! Antes estaban los niños. Sí, tres incluyéndote a ti, porque también me hice cargo de ti. Pero ahora todo el mundo se ha ido y yo me he quedado sola en esta taza. Tu padre no se puede quedar. ¿De verdad? Sí, tengo trabajo, tengo un seminario. ¿A qué hora te vas? ¿Ahora? Me he comprado un vestido, ¿quieres que te lo enseñe? Es rojo. Hay que ser atrevida para llevarlo o encontrar una ocasión importante. Me lo pondré en tu entierro. ¿Has visto mi vestido? ¿De nuevo? Sí, me lo compré ayer. ¿Qué? ¿Te gusta? Mi madre está muy contenta. Tenemos que cuidarla entre todos. ¿No crees que parezco más joven con este vestido? Mamá. Tan sensible. Tus hermanos, en cambio, eran mucho más fuertes. Hace meses que es infeliz por tu culpa. Pero ahora todo va a ser distinto. Seremos felices. Que te lo haces. Reconozco mis errores. Es como si quisieras impedirme vivir, mamá. Claro que no. No puedo estar sola, ¿lo entiendes? No lo puedo estar sola. No lo puedo estar sola. No lo puedo estar sola. No lo puedo estar sola.